Ok, entonces hoy día le dirigí al número 12. Vamos a tratar el texto que se llama La función de producción y la teoría del capital, que es un paper de Robinson, del economista John Robinson, y que pertenece en realidad a un cúmulo más grande del trabajo de Robinson. Entonces, el paper que ustedes tienen es un paper muy citado, por eso es que está publicado o está en G-Store, y está muy citado en realidad. Pero veamos un poco de quién era Joan Robinson, que en realidad, a mi parecer, debería ser una economista muy conocida al nivel de Keynes, o al nivel de Rafa, o de Hicks, pero lamentablemente no es así. Entonces, Joan Robinson, que nació en 1903 y murió en el 83, fue una economista de Gran Bretaña, muy conocida por su contribución a la teoría económica. Su apellido Robinson, no su apellido de familia, sino su apellido cuando se casó, porque su esposo se le ha apellido Robinson, y su esposo también era economista, pero este esposo se dedicaba más a la economía aplicada, y Joan Robinson se dedicaba más a la teoría, no a la economía aplicada. Por ejemplo, a su esposo le gustaba, o bueno, su campo de investigación era estudiar las condiciones de vida en países pobres, o en colonias pobres, entonces viajaba mucho, se dedicaba más a eso, a estar en contacto con las condiciones económicas de otras culturas, mientras que a Joan le interesaba más la teoría. Ambos trabajaron en la Universidad de Cambridge, entonces fueron una pareja bastante interesante. Fue una figura central en lo que se convertiría en el post-Keynesianismo. Algunas de sus influencias incluyen a Keynes, Mars, Vigo y Ricardo. Dos de sus alumnos son Amar Yacén y Stiglitz, que ganaron el premio Nobel de Economía. Todos conocemos a Amar Yacén por sus textos sobre desigualdad, sus textos sobre la reflexión ética en la economía, y a Stiglitz lo conocemos porque ya no se le considera un actor heterodoxo económico, pero sí le da un rol bastante central al Estado en la economía. Ambos hasta hoy siguen publicando cosas interesantes, y bueno, han tenido bastante influencia de Joan Robinson. Por eso es que yo digo que Robinson debería ser un economista sumamente famosa, pero no lo es, lamentablemente. Entonces, después de que Keynes hizo su teoría general y todo eso, todas sus propuestas bastante interesantes, mucho de su teoría impactó bastante en Estados Unidos, para reactivar la economía de Estados Unidos, como dijimos en las sesiones anteriores, pero también impactaron en Inglaterra y en gran parte de Europa. Sobre todo impactó en la Universidad de Cambridge, donde se implantó la escuela, o la nueva escuela de Cambridge, que también se le conoce como la escuela post-keynesiana de Cambridge. Entonces, esa escuela de varios profesores de la Universidad de Cambridge, más o menos agarraban los postulados de Keynes, pero trataban de ampliarlo. ¿Por qué? Sobre todo por una debilidad en la teoría que se simplifica, en la teoría de Keynes que se simplifica, que en el largo plazo todos vamos a estar muertos. Esa frase de Keynes, que en el largo plazo todos vamos a estar muertos, es una frase que hasta hoy en día la utilizan para atacar a todos los que quieren hacer gasto público expansivo o política fiscal expansiva, pero tenía sentido en el momento en el cual lo dijo Keynes. Keynes lo dijo en los 30, cuando estábamos en una recesión mundial, y como estábamos en una recesión mundial, lo que había que hacer es rescatar la economía de la forma más rápida, y según él, la forma más rápida era ampliando el gasto público. ¿Funcionó? Sí. ¿Del todo? No. ¿Creo empleo? Sí. ¿Rebujo quizás un poco la pobreza? Sí. Pero también provocó problemas colaterales. Y el problema colateral más grande es que endeudó demasiado a un país y que tuvo una duración bastante limitada en tiempo. Porque evidentemente uno no puede gastar al infinito, ¿no? Uno tiene sus restricciones. Solamente puedes gastar lo que recaudaste o lo que te prestaste. Y si te prestaste, tienes que pagarlo en el futuro. Entonces, esta propuesta de Keynes en política económica, que era aumentar el gasto, que era que el Estado tenga un rol importante, tenía la urgencia, porque estábamos en crisis, y por eso se aplicaba en el corto plazo y era eficiente en el corto plazo. Pero en el largo plazo, evidentemente, no era eficiente, porque estabas hipotecando el futuro a costa del presente, ¿no? Y cuando le hacían esas críticas a Keynes, él decía, bueno, ¿qué nos importa el largo plazo si nos estábamos muriendo en el corto plazo? ¿Por qué vemos el futuro? ¿Por qué nos preocupamos en el largo plazo si nos vamos a morir antes de llegar al largo plazo? Eso era una de las debilidades de Keynes, sobre todo al terminar o al estar saliendo de la crisis. Y los post-Keynesianos, que son estos chicos o profesores de Cambridge, quieren como revisar la teoría de Keynes, ampliarla y para que funcione a largo plazo. Entonces, eso es uno de sus grandes intentos. Entonces, ¿qué más? Varios de esta escuela post-Keynesiana de Cambridge fueron discípulos de Keynes, como Khan, Caldor, Rafa, la misma Robinson, ayudó a Keynes a escribir la teoría general del dinero, del empleo, del dinero, el libro que vimos en la clase anterior. Siempre me olvidé el nombre completo. El nombre completo es la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Inclusive, en el prólogo, creo que la menciona Joan Robinson como una que le ayudó a escribir el libro. ¿Qué más? Como pocos saben, Joan Robinson fue un economista muy prolífica. Escribió un montón, un montón de libros, un montón de papers, un montón de artículos para prensa, daba un montón de conferencias alrededor del mundo. Era muy polémica. No tenía miedo de enfrentarse en debates públicos o debates académicos con economistas, quizás en ese momento muy reputados, y algunos ya con premios encima. Entonces, fue una excelente economista. Uno de sus libros que ha tenido, o creo, el libro que la llevó quizás a empezar a ser reconocida en el círculo académico, fue The Economics of Imperfect Competition, La Economía de la Competencia Imperfecta, donde básicamente trata de irse en contra de lo que decían los marshallianos. Los marshallianos hablan de competencia perfecta, y en ese libro, Robinson desmiente todo eso, diciendo que no existe, y que en realidad los supuestos son demasiado irreales para creer que la economía funciona como pensaban los marshallianos. También ha tenido un montón de impacto de Marx, como dice en su slide. Algunas de sus influencias fueron Keynes, Marx. Pero en el caso de Marx, no es que ella se haya convertido en marxista, sino que ella consideraba que Marx tenía como dos aspectos. Un aspecto teórico y un aspecto dogmático. El aspecto teórico, según ella, era esa parte que había creado Marx, de conceptos, de descripciones, de eventos económicos, de nuevas formas de análisis, de herramientas de análisis. Todo eso, según ella, era la parte de Marx, que era puramente teórico. Y Marx, según ella, tenía otra parte que era dogmática, en la cual Marx se interesaba de cambiar la realidad utilizando esas herramientas teóricas. Entonces, Robinson se da cuenta de que quizás podríamos dejar de lado la parte dogmática, la parte de los escritos del Manifiesto Comunista, quizás los prólogos del Capital, donde Marx es bastante político en sus opiniones, y quizás si nos quedamos solamente con la parte teórica-teórica, podríamos rescatar un montón de cosas. Y al final, luego de hacer esa lectura, Robinson se da cuenta que el libro del Capital de Marx es un libro bastante interesante y que habla un montón de cómo los países pueden crecer en el largo plazo, lo que hoy llamamos teoría del crecimiento. Es por eso que cuando ustedes lleven el curso de teoría del crecimiento, la primera clase van a hablar de Marx. Porque Marx, sin pretenderlo, más o menos explica cómo los países crecen mediante la acumulación de capital. Además, Robinson va a decir que antes de otros economistas, Marx ya había definido que era demanda efectiva. Demanda efectiva es algo que ya vimos en unas sesiones anteriores. Pero que había quedado en el... Pero Marx no lo había llamado a demanda efectiva. Le había puesto otro nombre. No sé qué nombre le había puesto. Pero ya estaba en el libro de Marx. Esa noción ya estaba. La noción de desarrollo y capacidades, de desarrollo de capital humano, ya estaba en Marx. Pero nadie se dio cuenta. Y según ella, los que siguieron a Marx se enfocaron más en la parte dogmática de Marx, pero se olvidaron de la parte teórica de Marx. O la menospreciaron o no la utilizaron muy bien. Entonces, ella dice lo siguiente. Si los seguidores de Marx hubieran desarrollado y se hubieran interesado por ampliar la teoría de Marx, quizás muchos desarrollos de la economía hubieran sido más tempranos de lo que realmente sucedió. Entonces, quizás la idea de Keynes, que llegó en el 30, 1930, en los 30, hubiera llegado antes si los mismos marxistas, los seguidores de Marx, hubieran profundizado en las ideas, en la teoría de Marx. Entonces, es un análisis interesante de Robinson porque dice que los seguidores de Marx desaprovecharon la oportunidad de hacer una teoría más fuerte, no más sólida. quizás simplemente porque se enfocaron en el dogma y no se enfocaron en la parte puramente teórica. Y esa es una de las cosas interesantes de Robinson. Robinson, como vemos ahí, tiene influencia de Keynes, de Marx, de Pigot, de Ricardo. Ricardo es un autor clásico, ¿no? Marx es evidentemente marxista, Keynes es es el que rompe las ideas que tenía Pigot y que está muy alejado de lo que dice Ricardo Keynes, está muy alejado de lo que dice Marx, pero tiene influencia de todos. Y tiene influencia de todos Joan Robinson, básicamente porque solamente se ocupa, es muy pragmática leerlos para sacar simplemente lo necesario, lo que es correcto para ella y sin mezclarlo con el dogmatismo o con el entorno político o social, ¿no? Keynes estaba como la teoría de Keynes también estuvo un poco embarrada por el contexto económico, perdón, por el contexto político, con un poco de dogmatismo también, muchos países que quisieron aplicar políticas keynesianas simplemente al igual que los marxistas se dogmatizaron, ¿no? Esto es la verdad, nada más que la verdad, no no hay que discutirlo y ya está. Pero Robinson no, Robinson se apartaba de eso y solamente se ocupa de la parte pura, puramente teórica. Bueno, hay un episodio bastante interesante que se llama La controversia entre los dos Cambridge. Cuando Joan Robinson descubre en Marx que Marx ya hablaba de teoría del crecimiento en el capital, empieza a crear sobre ella una teoría del crecimiento donde ella dice que el capital determina en gran parte el crecimiento económico bajo ciertas condiciones que va a expresar en uno de sus libros. Resulta que esta teoría de ella se contrapone en algunos puntos con la teoría del crecimiento que tenían Solow y Samuelson. Solow y Samuelson tienen una teoría del crecimiento un poquito distinta que seguro van a verlo cuando lleguen a teoría del desarrollo o tal vez ya lo están llevando. Por ejemplo, el modelo de Solow, ¿no? Samuelson colabora en otra teoría del crecimiento no muy conocida, pero también. Entonces, se contraponen esas teorías de crecimiento de Robinson con la teoría de crecimiento de Solow y la otra teoría de Samuelson. Y los tres estaban en la misma universidad que estaban en Cambridge. Entonces, hay una controversia ahí donde se preparan paneles, eventos donde discuten y es muy interesante toda esa discusión que tienen sobre la teoría del crecimiento. Le damos acá. Tuvo una variedad de enfoques como economista, como ya justo acabo de contarles, mostró un fuerte interés en las economías en vías de desarrollo, concentrándose en China y Corea del Norte. Eso básicamente por influencia de su esposo, que, como les dije, estaba interesado en la economía aplicada por eso que viajaba un montón y ella también lo acompañaba en los viajes, entonces conoció realidades económicas distintas. También trabajó en una robusta crítica a la teoría neoclásica, evidentemente como era seguidora de Keynes, había que romper esta idea de que todo funciona en competencia perfecta con el libre mercado. En ese frente hizo un gran avance y refuerzo a la economía keynesiana, en particular en la acumulación de capital en la que extiende la teoría de Keynes a largo plazo. Entonces, justamente ahí está. Esa parte de la teoría de Keynes que no era sostenible a largo plazo es lo que ella trata de resolver. Justo con el Rafa, Robinson encabezó al lado inglés la controversia de capital mejor conocida como el debate de los dos cambios que se acabó de contar. En esa controversia fue iniciada por el artículo que hemos leído, la función de producción y la teoría de capital el cual presenta una síntesis del seno de la crítica a los no clásicos de Cambridge. Luego elaboró más profundamente esas cuestiones en una obra mayor que se llama La acumulación del capital. En ese librito La acumulación del capital ella va a exponer su teoría del desarrollo basada en capital. Bueno, antes de pasar a la introducción quería leerles un extracto de este libro justo que vimos acá. Bueno, no es de ese libro sino de hay un libro que se llama Introducción a la Economía Marxista que dice Empecé a leer el capital exactamente como empezamos a leer un libro cualquiera para ver lo que había en él y me encontré con muchas cosas que ni sus discípulos ni sus adversarios me habían hecho prever. Rafa me hacía bromas diciendo que yo trataba a Marx como un pequeño precursor conocido de Calechi en cierto sentido esto no es una simple broma hay efectivamente muchos indicios en el capital de una teoría de la demanda efectiva los discípulos de Marx pudieron haberla formulado antes que Keynes y Calechi la aprendieran a partir de los hechos brutales de la gran crisis pero no lo hicieron entonces interesante ¿no? y eso es lo que sigue pasando hasta ahora cuando nos hablan de Marx los que están a favor de Marx solamente nos van a hablar de algunas cosas del capital los que están en contra de Marx nos van a hablar solamente de algunas cosas de Marx inclusive a veces cosas contradictorias o cosas malentendidas cosas puestas no en el contexto en el cual escribía Marx entonces es como que Marx se puede utilizar para todo se puede utilizar para decir que el capitalismo es malo pero también se puede decir que el capitalismo tiene ciertas potencialidades entonces el capitalismo se puede reformar otros saben que el capitalismo es el fin de la economía el fin del desarrollo económico entonces es por eso que es interesante ver al menos aprender eso de Robinson que ya dice que empezó a leer el capital exactamente como empezamos a leer cualquier otro libro y me encontré con cosas que ni sus discípulos ni sus adversarios habían hecho prever entonces eso al menos así entre futuros colegas Marx siempre va a salir en cualquier discusión sean en la familia en el trabajo en donde sea Marx siempre va a salir como tema de discusión algunos les van a hablar mal de Marx otros les van a hablar bien de Marx cada uno tiene su opinión de Marx pero lo bueno es que ustedes ustedes lean a Marx antes de eso para que no se dejen como influenciar yo entiendo que todos tienen como una postura distinta a Marx yo no comulgo con Marx entiendo que tienen muchísimos errores que no se puede aplicar hoy pero también entiendo que en el momento en el que él escribe es muy relevante muchas cosas de las que dice entonces yo creo que Marx en su entorno en el año que vivió en el año que escribió en el contexto territorial donde vivió tenía mucha razón pero que hoy en día es imposible aplicar muchas propuestas de Marx entonces esa es mi recomendación no solo con Marx pero igual con un montón de autores pero lo digo más cuidado con Marx porque es quizás el más controversial de todos solamente quería compartirlo con eso porque al menos en mi experiencia cuando conozco a alguien que está a favor de Marx no necesariamente se ha leído todo el libro del Capital y lo mismo sucede cuando alguien que conozco que está en contra de Marx no se ha leído todo el Capital solamente se dejan llevar por lo que han escuchado o o han visto ahí en pequeños fragmentos si de verdad uno se quiere formar una una opinión sobre el marxismo sobre el keynesianismo sobre cualquier cosa en general es mejor leerlo ¿no? y al menos en economía Marx que son Marx Keynes todos ellos son indispensables ok veamos introducción una parte dice le instruyen para que considera todos los trabajadores iguales y a medir L en horas hombre de trabajo se le dice algo del problema de los números índices incluidos en la elección de unidades de producto para después seguir rápidamente al siguiente tema esperando que nunca se le ocurra preguntar en qué unidades se emille antes de que ocurra la pregunta se convierte en profesor y esos engañosos hábitos de pensamiento se transmitirán de generación en generación saca ese texto bueno este pequeño texto bueno primero revisámonos al título del texto que estamos hablando para entender mejor el título del texto es la función de producción y la teoría del capital entonces hasta ahora cuando había hablábamos de producción al menos hasta antes de Keynes y hasta antes de los marginalistas decíamos si la producción depende de la mano de obra y de capital y de la disponibilidad de insumos y todo esto pero nadie todavía lo había plasmado en ecuaciones ¿no? entonces por eso que la discusión es cómo plantear en ecuaciones esta combinación de insumos que terminan produciendo un bien porque una función de producción es eso tú metes inputs que son los insumos y la función te transforma esos numeritos esos inputs esos insumos en un número y ese número es la cantidad de producto del bien la función tiene esa función tiene como esa función tiene la receta de cómo hacer las cosas ¿no? no sé si yo quiero hacer una torta me dicen necesito tal cantidad de insumos meto todo eso sigo el procedimiento me sale dos tortes eso es la función de producción me transforma los insumos matemáticamente a un numerito que es la cantidad de productos que pongo en esa función de producción lo que te van a decir usualmente desde los marginalistas es que tienes que medir la mano de obra que es L en horas de trabajo tienes que medir el capital en una unidad que todavía no en ese momento era como abstracto ¿no? ¿cómo medir ese capital? porque sí puedes medir el capital si está en dinero pero si el capital ya está en en fábricas en plantas las tendrías que valorizar pero ¿cómo las valorizas? al precio de mercado en ese momento al precio al cual las compraste menos su depreciación entonces son preguntas un poquito raras ¿no? nosotros desde la introducción de la micro hemos utilizado la función de producción pero muy pocas veces nos hemos preguntado en realidad ¿cómo se miden esas cosas? ¿cómo se mide la cantidad de horas de trabajo? si el trabajo también resulta que es heterogéneo una hora de trabajo de una persona no equivale igual a otro tipo de persona una unidad de capital no no es igual que otra no tiene la misma capacidad o las mismas características ¿no? entonces para tener una función de producción tenemos que asumir de que esas cantidades de L y las cantidades de capital son homogéneas tienen la misma productividad tienen la misma capacidad entre ellas entonces es algo que hace notar nuestra amiga Joan Robles entonces en el corto plazo podemos ver el capital como accesorio al trabajo y entender la producción respecto a este último ¿no? eso es lo que decimos en intro de la micro ¿no? en el corto plazo solamente un factor de capital se puede mover pero un factor de producción no se puede mover que es L y el capital no se puede mover porque el capital demora en crearse o en destruirse mientras que el trabajo no, ¿no? si yo soy un empresario viene un pedido gigante de camisas no sé nos descontrato trabajadores rápidamente pongo un anuncio y vienen y aparecen un montón de trabajadores y los contrato se acaba eso y los despido ¿no? ya está de un día para el otro los contrato acaba la producción y los despido ya está pero no es lo mismo con el capital ¿no? el capital si quiero tener una una máquina más tengo que hacer el pedido tengo que traérmelo instalármelo eso demora semanas meses peor si quiero hacer una planta nueva va a demorar meses quizás años hacer un aeropuerto mínimo demora 6-7 años hacer una una mínima una mina de plata de de cobre demora 5-4 años entonces en el corto plazo se puede mover muy fácil la manobra pero no el capital pero en el largo plazo ambos se pueden mover tanto capital y manobra se pueden mover luego cambios en la intensidad en los factores harán cambios en la estructura de los métodos de producción complementarios entonces cuando hablamos de intensidad de los factores estamos hablando de cuál de los dos factores es más relevante para la producción de un bien yo por ejemplo puedo decir la minería es intensiva en capital y la y la agricultura es intensiva en mano de obra no por naturaleza las minas si ustedes revisan cuánto gastan en capital y cuánto gastan en mano de obra evidentemente gastan mucho más en capital entonces gran parte del costo que se utiliza para la producción en minas es capital utilizan trabajadores sí pero muy pocos y al contrario en la agricultura es intensiva en mano de obra hay un montón de trabajadores que utilizan en realidad muy pocos muy pocas herramientas a eso se refiere cambios en la intensidad de los factores ahora cambios en la estructura de los métodos de producción entonces si por ejemplo esa agricultura que es intensiva en mano de obra hacemos un cambio de la estructura productiva y ahora quizás tecnificamos la agricultura si tecnificamos la agricultura quizás cambie se puedan utilizar más máquinas que personas por ejemplo la producción de papas en Estados Unidos o en Holanda la producción allá de papas es intensiva en capital mientras que la producción de papas en Perú es intensiva de mano de obra ¿por qué? porque hay un cambio en la estructura del método productivo acá lo hacemos tradicionalmente cada persona o bueno las personas que trabajan ponen las semillas le ponen abono lo tapan harán la tierra luego riegan y todo eso pero en Estados Unidos ya está todo tecnificado a eso se refiere y bueno lo que acabamos lo que les dije hace unos minutos debe evaluar el capital de acuerdo con su poder adquisitivo futuro o por los costos pasados no sé si yo quiero saber cuánto de capital estoy utilizando debería medirlo no cómo lo mido quizás lo puedo medir en cantidad en valor cuánto cuesta pero cómo lo mido al precio en el cual lo compré al precio en el cual lo puedo vender entonces un poquito distinto es una pregunta abstracta en realidad aproximarnos por la primera ruta implica la fijación de la tasa de interés así como conocer a priori las tasas de producción los pregos y los costos futuros entonces si yo quiero medir el capital según al precio en el cual yo lo podría vender en un año por ejemplo tendría que saber la tasa de interés ¿no? cuánto ese capital ese valor de la máquina en soles resultaría cada un año si no lo invierto en esa máquina no como el costo de oportunidad de la máquina si no tendría la máquina ahora y ese dinero lo pondría en el banco ¿cuánto ganaría? y también debería conocer si esa máquina cuál es su capacidad productiva cuáles son los precios de los bienes cuáles son los costos de los insumos de los bienes de los entonces bien difícil ¿no? la segunda forma es ver a cuánto me costó el capital ya es más sencillo ¿no? lo único que tengo que pensar en ese caso es ya sé cuánto me costó en el pasado y simplemente tengo que complementar el análisis con cuánto cuáles son los salarios que van a complementar la producción con ese capital nada más si ya sé cuánto me costó el capital y en la fusión de producción tengo capital y mano de obra necesito saber cuáles son los salarios y bueno los salarios usualmente no son tan variables ¿no? no es como la tasa de interés que varía bastante los salarios tienen que ser rígidos al menos en las economías capitalistas a ver invertir en capital es entonces cosechar los frutos del trabajo pasado convertido en este esto es un postulado en realidad marxista Marx decía que una máquina no Marx decía que no existen dos factores de producción Marx decía que solamente existe un factor de producción ¿por qué? él decía que el único factor de producción era mano de obra y tú te preguntarás ¿y el capital no es un factor de producción? Marx decía que el capital es solamente una forma que adopta la mano de obra es decir una máquina es simplemente una cosa donde están siendo acumulados horas de trabajo para ser utilizadas en el futuro ¿no? ustedes se imaginen no sé tienen unas latas unos fierros y el que hace la máquina está invirtiendo horas en armar la máquina en construir la máquina en inventar la máquina en ver sus características en soldar entonces lo único que está haciendo es acumulando en ese proceso de producción horas esas horas de trabajo que están acumuladas en una máquina evidentemente no van a generar bienes de consumo o bienes finales porque es una máquina pero esa máquina va a terminar generando bienes en el futuro ¿no? entonces es como que yo estaría acumulando trabajo y en el futuro con esa máquina que es acumulación de trabajo voy a generar bien eso es un concepto bastante interesante eso es lo que se refiere invertir el capital entonces es cosechar los frutos del trabajo pasado convertido en este pero el trabajo pasado es habilitado a sí mismo por el trabajo pasado siendo una cadena infinita de trabajos pasados en el génesis del capital entonces igual ¿no? este señor que hizo la máquina utilizó seguro herramientas no sé una máquina soldadora utilizó un alicate utilizó un torno de metal para hacer las piezas y todos esas maquinarias que son capital también han sido acumulaciones de capitales pasados entonces es infinito ¿no? en realidad a mí me parece esa idea fascinante pero bueno la unidad de capital es un asunto complicado la entendemos como parte del producto ya que se sacrificará se sacrifica producción corriente para acumular capital la entendemos también en términos de trabajo ya que es el trabajo el que habilita la extensión del capital en primer lugar y sucede que sucede algo problemático un símbolo C de capital no puede aparecer en la parte como cantidad de producto y como cantidad de trabajo entonces bueno este último ya es un problema en realidad matemático ¿no? no puedes tener como una endógena y una exógena a la vez a una variable ¿no? y por eso no puedes tener C como función de C y L igual C ¿no? es un poquito al menos para la economía perdón al menos para la matemática de esos años de Robinson era algo impensable difícil de resolver quizás ahora sí ya se puede solucionar ese tipo de problemas pero eso ya es un problema más matemático tendrías que poner la función que depende de L y de C igual a C o una cantidad C es un poquito es un problema matemático un problema de la matemática luego ponemos entonces cuando entendemos a capital resulta que el capital no se activa por sí solo lo que sí sucede con la mano de obra que se puede activar solo el trabajo por sí solo puede producir bienes ¿no? por ejemplo no sé yo voy al campo y recolecto frutas entonces o no sé o recojo leña que está tirada en el piso para hacer mi fogata ¿no? entonces el trabajo solamente el trabajo ha generado un bien que ahora pueda consumir frutas o que ahora tenga una fogata ¿no? no necesito no necesito de nada más solamente trabajo para producir cosas pero en el caso del capital no es así el capital no funciona por sí solo yo no puedo poner una máquina y ya está esa máquina necesita un operario necesita de alguien que conozca cómo funciona de alguien que la repare entonces esa es un asunto importante a tomar en cuenta en el capital no funciona por sí solo no se habilita por sí solo no genera producción por sí solo necesita al menos de algo de complemento de mano de obra al menos una persona que apriete el botón prender para que empiece a producir la máquina ¿no? bueno la primera no importa mucho la entendemos como parte del producto ya que se sacrifica la producción corriente para acumular capital entonces parte del capital parte de la producción perdón va a terminar bueno todo lo que producimos digamos producimos un millón de dólares parte de eso se va a ir para pagar a los trabajadores parte de eso se vaya a pagar al alquiler de las tierras todo y también parte de eso se va a ir para o el excedente se va a ir para seguir acumulando capital no estamos sacrificando esa parte de la producción que se ha vendido y no gastarla como dividendos o como o como gasto del dueño de capital sino para seguir acumulando reinvirtiendo y así hacer crecer que es al fin y al cabo lo que busca capitalismo ¿no? luego es importante sin embargo notar que el capital es el que habilita el progreso de algunas sociedades sobre otras y su acumulación es un proceso central de ese progreso según la teoría de crecimiento de Robinson nos dice que los países bueno nos dice lo siguiente si hoy si hoy en día tenemos dos países muy similares con tamaños de población idénticos con porcentaje de con no sé con composición demográfica similar hay la misma proporción de jóvenes que adultos en los mismos países que tiene la misma educación promedio en la sociedad que todo tiene las mismas la misma productividad de sus tierras tiene la misma cantidad de dotación de recursos naturales son igualitos igualitos y lo único que se diferencia es que uno de ellos tiene más capital que el otro y la pregunta es en el largo plazo cuál de estos va a ser más rico o imaginen tenemos esos dos países igualitos que supongamos que también tienen el capital igualito en ese momento el mismo capital lo tienen los dos pero no sé por alguna razón ahí aparece un país vecino y a uno de ellos le regala una cantidad de capital interesante no sé les regala maquinarias autos aviones no sé cualquier cosa que sea capital estos países que inicialmente eran iguales y por tanto eran igual de ricos ahora se ven diferenciados por una porque uno de ellos tiene un poquito más de capital eso va a decirnos que eso va a provocar que en el largo plazo uno de ellos sea más rico que el otro y que haya un proceso de divergencia un proceso de divergencia quiere decir que se va a separar muy rápido del otro ¿por qué? porque es como poner ¿cómo les explico esto? Ustedes seguro o sus papás alguna vez han puesto han tenido el dinero en el banco ahorrado ¿no? por ejemplo si ustedes dejan 100 soles en el banco supongamos que la tasa de interés que les va a pagar el banco es 10% que es irreal pero supongamos entonces a fin de año ustedes van a tener 110 pasado un año más no van a tener 120 sino van a tener 110 por 1.1 es decir van a tener 121 no recuerdo ¿no? y luego van a tener 10% más y así año a año su crecimiento va a ser básicamente exponencial geométrico no va a ser un crecimiento aritmético por ejemplo 100 soles en un año tendríamos 110 en dos años tendríamos 121 en tres tendríamos 133 luego un año más 146 en un año más tenemos 161 177 luego luego 194 entonces y luego 214 menos de 10 años creo que es en 7 han logrado duplicar su 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 capital a eso se refiere que cuando hay un cambio de capital ese capital genera un crecimiento rápido un crecimiento geométrico y esa es la explicación que da Robinson por qué hay países pobres y hay países ricos va a decir que los países pobres iniciaron con dotaciones de capital muy chiquitas y los países ricos iniciaron con dotaciones de capital muy altas eso quiere decir que un país pobre nunca le va a alcanzar a un país rico haga lo que haga el país pobre va a ser muy difícil que alcance al país rico en riqueza es una de las predicciones de esos tipos de modelos hay otros tipos de modelos que predicen que si va a haber convergencia que los países ricos van a alcanzar pero que los países pobres en algún momento van a alcanzar a los países ricos pero eso no es la previsión que hace Robinson ella dice que los países pobres no van a alcanzar nunca a los ricos ¿cuál es la solución? darle shocks de capital eso ya es entre otro tema vemos la siguiente parte de la cantidad de capital dice capital no es más que el nombre de lo que se ha dado por llamar capital los bienes de capital existentes en un momento de tiempo dado son todos los bienes que existen en ese momento no son todas las cosas que existen no incluyen ni un montón de basura ni el mon black es característica específica de los bienes el que estos tienen valor esto es adquieren poder adquisitivo uno por encima de otro así en el país alfa una lata vacía de petróleo no es un bien en cambio si lo es en gama en donde el desperdicio industrial es una fuente de material valioso entonces para determinar qué es capital y qué no es capital no necesitamos una lista una definición cerrada sino que capital es lo que tiene valor y capacidad de generar producción en el futuro está el ejemplo clarísimo la basura en un país no sirve en nada pero la basura en otro país quizás sí porque tiene una industria que puede generar que puede convertir esa basura en un nuevo bien diferencias entre bienes edad o tiempo que ha existido el bien evidentemente porque hay depreciación la mayoría de bienes se deprecia hay algunos bienes que se aprecian muy raros por ejemplo las obras de arte se aprecian no se deprecian el capital humano se aprecia no se deprecian pero en general el capital físico el capital que se utiliza para la producción se deprecia entonces hay que considerar eso entidad sobre la que hace efecto el bien tenemos que ver que puede haber capital que es enfocado no sé a la producción agrícola que tiene evidentemente una naturaleza distinta a la producción de de joyas totalmente distinto y otra diferencia es sobre la satisfacción que genera su uso entonces cuando hablo de satisfacción hay diferentes grados de satisfacción en los bienes al igual que en el capital en los bienes es clarísimo no sé si ustedes les gusta comer helados pero estamos en invierno evidentemente van a dejar de lado esos bienes en invierno igual capital si esa máquina funciona bien para producir bienes en un determinado país o en un determinado entorno lo utilizaré y si en otro entorno no funciona la dejaré de lado a pesar de que sea costosa ejemplo el ferrocarril que se puso en el Perú en los años 50-60 el ferrocarril que se importó a Perú en esos años era un ferrocarril pensado para países como Europa y Estados Unidos que no son geográficamente diferentes no hay tantas montañas no hay tantos ríos no hay tantas tierras rígidas entonces para eso pensaron el ferrocarril cuando lo importaron a Perú evidentemente trataron de instalarlo y no se podía porque para subir una montaña tenía que haber un montón de curvas y el tren no puede hacer tantas curvas entonces se dejó de lado un tiempo ese tren y recién cuando se mejoró la tecnología en unos años se terminó de construir ese tren entonces depende también cuánta satisfacción traiga eso dependiendo del contexto o lo que estás buscando hacer el capital es determinado de alguna forma por el número de cuerpos que hacen empleo de él de la forma más adecuada ya lo hemos hablado un poquito el capital depende de las fases que llevaron a producirlo sobre todo cuánto trabajo ha sido invertido en él podemos determinar la cantidad de bien según costo real al producirlo su valor expresó en alguna unidad que podemos de poder adquisitivo su productividad entonces podemos medirlo por el costo que requirió producirlo sumamos lo que le pagamos a los trabajadores que hicieron esa máquina sumamos los materiales el metal los tornillos las tuertas todo eso y ya está tenemos el costo de ese capital pero también podemos representar ese valor en unidades de poder adquisitivo por ejemplo yo puedo decir que esta máquina equivale a un millón de panes solo por un ejemplo pero también puedo decir esta máquina equivale a cinco canastas básicas familiares entonces pongo como una base y expreso su valor en esa base a mí me gusta utilizar este ejemplo de los panes siempre en mi mente me gusta transformar esto esta laptop cuántos panes vale cuántos panes me compraría si vendiera mi laptop o cuántas canastas de consumo familiar podría comprar con la laptop que tengo y su productividad otra forma de ver cuánto cuesta una herramienta o una máquina es su productividad ¿por qué? porque en lugar de ver cuál es su costo ahorita yo puedo ver cuál va a ser su costo total en el futuro entonces yo podría decir esta máquina me produce me va a producir el siguiente año un rendimiento de cinco mil soles el siguiente año me va a producir tres mil soles porque seguro está más viejita luego de mil soles el siguiente año de 500 soles y así hasta que va a llegar un momento que ya no me va a producir nada porque va a estar mal logrado entonces si yo sumo todos esos rendimientos que va a dar la máquina en el futuro y los actualizo a un periodo presente evidentemente pues pongo cinco mil más los tres mil a valor presente que sería entre uno más R más los todo eso sumo todo eso entonces es lo que cuesta la máquina hoy según su productividad si produce más en el futuro evidentemente hoy su precio va a ser más alto eso es lo que ustedes aprendieron en algún curso de finanzas el precio de un bien se determina o el precio de mercado de un bien se determina por la cantidad o por el valor de los dividendos por la sumatoria de los dividendos actualizados en un periodo presente la fórmula de finanzas es así precio igual a el dividendo que le da hoy más el dividendo que le da mañana entre uno más R más el dividendo que le da en acá dos periodos entre uno más R al cuadrado y así hasta el infinito ¿no? más de el periodo más tres uno más R al cubo porque divido entre uno más R porque estoy actualizando el periodo presente ¿no? entonces eso es el precio por ejemplo de una acción pero también lo puedo poner como el precio de una máquina ¿no? del capital y en lugar de dividendo puedo decir que es la producción que me hace en el periodo T la producción que me hace en el periodo T más uno y así entonces si es muy productivo evidentemente lo que va a producir en los periodos futuros va a ser grande ¿no? entonces le doy un valor bastante alto ¿qué más? en equilibrio los tres serán equivalentes no han habido perturbaciones en las relaciones de las distracciones de equilibrio en teoría estos tres valores van a ser iguales por la condición de no arbitraje ¿por qué? porque si este precio que yo saqué por productividad es más es más chiquito a su costo real de producción ese costo real yo le pongo usualmente el costo de reposición es ¿cuánto me costaría volver a producir ese bien? entonces si ese precio que yo he sacado por la productividad es el menor al costo de reposición ¿qué pasaría? ¿la cantidad de ese capital aumentaría? ¿la cantidad que la gente quiere comprar ese capital aumenta o cae? ¿y qué pasaría si ese precio es mayor al costo de reposición? ¿qué pasa con la cantidad producida? si esto sucede la gente va a decir ah mira me están cobrando por esa máquina mucho más mucho más caro de lo que cuesta realmente esta máquina SP es el precio de productividad si ese precio de productividad es alto quiere decir que la máquina es muy productiva y tiene un costo muy chiquito entonces lo que va a pasar es que la gente se va a emocionar y va a empezar a comprar un montón de esas máquinas y acá lo opuesto si el costo de hacer esta máquina no compensa lo que va a producir en el futuro entonces la cantidad vendida de esa máquina va a caer y eso sinónimo de que que acá salen empresas salen empresas que ya no quieren producir y si salen empresas evidentemente la productividad de esa industria va a caer y de vuelta se va a llegar a la igualdad de precio igual a costo de reposición o productividad igual a costo de reposición y lo mismo sucede en otro caso si aumenta la cantidad de las máquinas vendidas quiere decir que hay más empresas que están compitiendo en el mercado si hay más empresas que están compitiendo en el mercado entonces cada una de ellas va a tener la posibilidad de vender menos como están compitiendo va a caer sus ventas de cada uno entonces la productividad de esas máquinas va a caer porque van a estar siendo utilizadas cada vez menos hasta que vamos a regresar a precios igual a costo de reposición entonces el único punto posible de equilibrio es este si no hay esa igualdad estamos en mayor o estamos en menor resulta que van a entrar o van a salir empresas que van a querer utilizar más de esa maquinaria luego sigamos en equilibrio hablar de beneficio del capital parte de la asunción desde el capital y beneficios comparten unidad dinero es lo típico capital usualmente se mide en dinero en todas las ecuaciones se mide el capital sin embargo es dinero solo hasta que los bienes aparecen para luego convertirse en planta nunca coexistiendo ambos en la misma forma eso es más filosófico el capital puede ser expresado en dinero pero el capital productivo nunca es dinero el dinero por sí solo no produce tiene que ser transformado o cambiado por alguna máquina cuando acontece algo imprevisto por ejemplo una baja de precios y ya se ha hecho la inversión en la planta ¿cómo se puede considerar el capital representado por la planta? esto es típico ¿no? veamos un bueno supongamos que yo soy taxista y mi mi capital es mi taxi yo compro mi taxi nuevo pero apenas lo saco de la concesionaria de la tienda el precio de mi taxi cayó un 30% y eso por ley general sucede así un auto nuevo pierde valor al momento de salir de la tienda eso lo van a ver luego un micro tiene que ver con esta noción de que cuando el auto sale de la tienda ya ya hay información incompleta en el mercado cuando yo lo tenía en la tienda evidentemente la máquina el taxi estaba en perfectas condiciones pero cuando yo lo saco al mercado si alguien me quiere comprar ese auto no tiene la certeza de que el auto esté bien por eso el precio cae eso sucede típicamente con las maquinarias una vez que compras una máquina si lo quieres vender una hora después de haberla comprado te van a pagar un precio mucho más bajo entonces que hacer en esos casos medirse como costo implicaría más que solo el costo inicial pues es latente el costo de reemplazo que implica consideraciones futuras evidentemente lo que les he dicho la incertidumbre la información incompleta de que no sé si esa máquina está bien o mal hace que el precio de reventa sea menor a pesar de que yo lo quiera vender media hora después de haberlo comprado en una tienda medirse como valor implicará incluir los retornos esperados de la planta el futuro productivo de este entonces la mejor forma de medir en ese caso es por la producción futura lo que dijimos hace un rato precio es igual a la productividad de todos los factores que tuvo en el futuro o que tendrá en el futuro estos problemas aparecen porque hay un vacío de tiempo entre la inversión de dinero capital y la recepción del dinero beneficio y en ese vacío suceden acontecimientos que alteran el valor del dinero ya vamos a acabar el seno del problema neoclásico parte de su formulación casi tautológica del equilibrio en una posición hacia la que se mueve el sistema y es al mismo tiempo el estado actual del sistema esta es una debilidad de los neoclásicos de los marshall de los marshallianos que dicen que el equilibrio es el equilibrio no te explican por qué se llega al equilibrio te dicen el equilibrio es el equilibrio porque estamos en el equilibrio no te dicen que cómo se llega ahí y eso porque consideran que el equilibrio es el único el equilibrio de pleno empleo dado estos errores de la teoría neoclásica la aproximación neoclásica la función de producción tendrá utilidad solo en el horizonte de corto plazo en el que la historia capital es dado eso también ya lo había dicho Keynes la teoría neoclásica tiene sentido en el corto plazo porque la producción no se puede mover pero en el largo plazo no tiene sentido porque la producción puede ampliarse entonces en el corto plazo ustedes ven su oferta su curva de oferta es la demanda y en el corto plazo una oferta es así corto plazo entonces ahí tiene algo de sentido lo que dicen los neoclásicos porque el equilibrio es uno esa cantidad de equilibrio es uno la demanda se mueve en alguna proporción igual va a estar como que con el mismo equilibrio con la misma cantidad de equilibrio pero cuando eso se lleva a largo plazo evidentemente la oferta típicamente va a tener esa forma y el equilibrio ante un cambio en la demanda va a ser totalmente otro entonces ahí si tiene sentido estudiar cómo se mueve este equilibrio a este equilibrio mientras que los neoclásicos se decían este es el equilibrio y no hay nada más no no hay que explicar el equilibrio de largo plazo cuanto nos falta bueno esto una primera aproximación arriba a un sistema hipotético en el que fijando la fuerza de trabajo hay un estudio de capital y una tasa de beneficios casi necesaria para la acumulación es posible la demanda con tasa positiva en uno en el que la inversión implica ya o sea en largo plazo hay que considerar la tasa de retorno del capital que también se tiene varias determinantes ¿no? la tasa de retorno acá le dice tasa de beneficios que es lo que te daría el capital ¿qué es lo que te daría de utilidad o de beneficios o de ganancias si tú compras una unidad de capital esa tasa va a ser usualmente positiva porque evidentemente la gente quiere ganar ¿no? si yo estoy comprando una máquina porque quiero que me genere ganancias pues debe ser positiva entonces bueno es posible la demanda con tasa positiva en un mundo en el que la inversión implica retorno futuro mayor es el coste de oportunidad genial una tasa negativa implica la negación de la escasez de capital entonces si esa tasa de interés o tasa de retorno es negativa dice que hay escasez de capital y si sucede sí ha sucedido en ocasiones debe haber una tasa negativa no muy lejana a cero pero sí pero se está diciendo que como no hay capital pero como hay tanto capital entonces cualquier persona puede acceder a ese capital y producir entonces ¿de qué sentido tengo yo incentivo tengo yo de comprar mi máquina de comprar mi taxi si todo el mundo puede comprarse un carro ¿para qué yo me compre un taxi si no voy a tener ningún retorno? al contrario voy a tener un retorno negativo porque voy a tener que hacer mi entendimiento sea auto voy a tener que lavarlo todos los días cambiarle sus partes no sé entonces eso es como una tasa negativa como hay tanta abundancia de estos autos de estos taxis todo el mundo tiene su auto para qué yo invierto en una máquina para qué yo invierto en ese taxi en comprar un taxi si nadie me va a contratar si mi retorno va a ser cero o inclusive menos a cero porque voy a gastar en mantenimiento en todas las cosas entonces eso es interesante bueno cuando hablamos de stock de capital estamos hablando de lo que se ha acumulado hasta ese momento entonces cuando hablamos de capital capital es usualmente una variable stock lo que se ha acumulado esto no es necesario el salario y beneficios el empleo depende de la tasa de salarios que bueno en este caso es doble como lo conocemos la cantidad de empleo va a depender de cuán grandes sean los salarios si los salarios son altos evidentemente un montón de gente va a querer trabajar eso va a hacer que la demanda de trabajo crezca entonces va a haber mayor empleo pero mayor desempleo esto crece eso que ocasiona cae la oferta de trabajo pero cae oferta de trabajo y aumenta la demanda de trabajo que en síntesis lo que va a lograr es que haya menos empleo o sea n cae ¿por qué? porque salario al fin y al cabo es un costo de producción les aconsejo que en su carrera nunca digan que el trabajo es un costo pero bueno al menos teóricamente si lo es pero no se escucha bien cuando lo dicen en televisión pero bueno es una parte de los desembolos que tiene que hacer que tiene que hacer la empresa dado que el empleo solo puede crecer con el capital es necesaria la acumulación de capital para ampliar el empleo entonces ya dijimos que el capital siempre va a necesitar alguien para que lo maneje para que lo prenda le haga mantenimiento entonces si hay más capital evidentemente va a haber más posibilidad de aumentar el empleo entonces hay una relación bastante estrecha entre que si hacemos crecer el estoque capital de un país también va a crecer el empleo crece mucho crece poco eso va a depender de la intensidad de la actividad productiva ¿no? por ejemplo si estamos en la minería si la mina compra cinco camiones que cada camión cuesta 500 mil dólares eso es una inversión en capital gigantesca ¿no? pero van a necesitar simplemente cinco operarios cinco choferes de cada máquina entonces no hay mucho impacto en el empleo ¿no? eso depende de la de la industria el aumento del empleo tenderá a aumentar la demanda y el poder adquisitivo haciendo una presión sobre la acumulación es como el círculo vicioso pero el círculo virtuoso ¿no? aumenta el empleo más gente tiene ingresos por tanto estas personas demandan más bienes ¿por qué? porque tienen mayor poder adquisitivo y eso hace crecer la demanda por bienes las empresas ven que hay más demanda empiezan a producir más pero para producir más tienen que acumular capital es decir hacer crecer sus plantas o hacer crecer o comprar más máquinas ¿no? pero es interesante es un círculo virtuoso el resultado de esa interacción es una tendencia hacia el pleno empleo ¿no? si este es un círculo virtuoso va a llegar un momento en el cual todos estarán empleados evidentemente hay rigidez en el mercado pero hay una tendencia la tasa de beneficio está condicionada al rendimiento del capital que a su vez está condicionada a la empleada y a la demanda ese rendimiento del capital nos está diciendo cuánto produce una unidad de capital eso no depende exclusivamente de las características del capital yo puedo tener la mejor máquina productora de laptops pero si el operador si el operario de esa máquina es un inepto evidentemente no va a tener un rendimiento bueno entonces depende de su complemento también entonces eso es interesante tomarlo en cuenta a veces sobre todo hay muchas empresas grandes que se ocupan mucho de comprar la mejor tecnología la última tecnología de mercado pero se olvidan de que deben capacitar a sus trabajadores el resultado es siempre que la fuerza laboral crezca al menos a la misma tasa que la acumulación que la economía se expanda constantemente en un círculo virtuoso bajo esta lógica el pleno empleo el que proporciona presión hacia un más avanzada mecanización este mismo pleno empleo genera una presión de la alza sobre la tasa de salarios coordinadamente pero la mecanización genera una presión contraria sobre el empleo acá hay algo interesante que se está viendo ahora cuando uno acumula más capital que es lo que ha ocasionado ese círculo virtuoso lo que está haciendo es que las empresas cada vez compren más máquinas como Amazon que compra un montón de máquinas pero eso finalmente el capital y la mano de obra son sustentables institutos parciales no son sustentables perfectos pero son parciales entonces gran parte del capital va a reemplazar a los trabajadores entonces hay como ese efecto inverso primero ese círculo virtuoso te acerca al pleno empleo pero luego ese mismo efecto llega a un punto va a hacer que se reduzca el empleo eso también va a depender de cómo se ajusten los salarios cómo se ajuste la riqueza de las familias el efecto en realidad es imprevisto pero no es claro es más eso hasta hoy en día es un tema de investigación que en realidad está en bastante discusión varios países han visto esto y han reducido la cantidad de horas de trabajo ya no se trabajan ocho horas hay países donde se trabaja solamente seis horas o países donde se trabaja solamente cuatro de cinco cuatro de los siete días a la semana porque ven que el capital ya ha reemplazado muchas actividades en los seres humanos de alterarse la tasa de beneficios toda la dinámica estable se destruirá inevitablemente como hemos visto eso es lo que prevé ella hoy en día sí en investigación pero lo que ella prevé es de que como ese sistema primero acumula capital al acumular capital arrastra a más gente al empleo pero una vez que llega a un punto el capital reemplaza el empleo a los trabajadores entonces eso hace que regresemos a un punto de menos empleo eso es como que distorsiona y hace explosionar ese círculo virtuoso parece ser que la función de producción tiene una importancia limitada en los problemas actuales y después de toda la discusión podemos añadir poco a las trivialidades como la empezamos si en el país gama donde los trabajadores de caminos usan palas de madera se hubiera acumulado más capital en el pasado relativo al trabajo disponible para el empleo el nivel de los salidos reales probablemente habría podido ser más alto y la técnica de producción más mecanizada y dada la cantidad acumulada de capital cuando mayor hubiera sido la mecanización de la técnica de producción menos hubiera sido la cantidad de empleo es muy interesante lo que dice y eso es exactamente por lo que nos dice que la función de producción tiene una importancia limitada esa función de producción que habíamos dicho usualmente así y que nos decía no sé a por cada elevado al alfa cualquiera solo es un ejemplo y este l bueno vamos a ponerle n que es mejor para decir empleo no evidentemente estos dos tienen que interactuar si crece la producción se va a aumentar la cantidad bueno si crece el capital evidentemente va a aumentar la producción si aumenta la producción pero se va a necesitar siempre mayor cantidad de trabajadores para que operen esas máquinas entonces va a haber un aumento más grande inclusive de la producción eso va a generar mayor esto va mayor demanda agregada de las familias que reciben el ingreso por salarios pero al final esto va a llevar a que la gente compre más demanda más entonces la producción va a subir aún más pero resulta que para subir la producción hay que aumentar más el capital y luego aumentar más el empleo entonces esto va a llevar a una tendencia al pleno empleo no necesariamente al pleno empleo pero si va a tener pleno empleo si todo chévere eso es lo que nos han enseñado pero resulta que va a llegar un punto en el cual este capital va a reemplazar a esa mano de obra entonces con una simple ecuación como esta no se puede simplificar todo eso al menos ese efecto de sustitución entre capital y mano de obra por el momento con esta función es imposible reflejarle por eso que acá nos dice que es limitada al final no nos va a explicar todo la complejidad de la interacción de empleo y capital ok chicos quedan tres minutos tienen alguna duda no nos va a explicar todo eso que nos va a explicar